9 y 53 nos encontramos ahora en línea con Renato Lazo, abogado especialista en regulación de gas e hidrocarburos, ha sido presidente también de la asociación de grifos y esto porque hace unos 15 días el ejecutivo incorporó al gas licuado de petróleo al fondo de estabilización de precios de los combustibles, esto ha hecho que en algunos distritos, en algunos lugares y antes que se acabe el stock, mejor dicho, si es que ya se había acabado el stock, los precios han bajado y considerablemente, estamos hablando de un promedio de 10 soles. Varias preguntas al respecto, pero una de ellas y con la que quería empezar, doctor Lazo, es esto ha beneficiado sin duda a muchas familias, pero entiendo que no discrimina, es decir, ricos, pobres, clase media, se han visto beneficiados, ¿qué tan eficiente y efectivo es este esfuerzo que está haciendo el Estado peruano? Porque aquí se están yendo varios millones de dólares. Sí, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos los anuales oyentes y televidentes. Efectivamente, la medida que ha sido tomada por el gobierno de reincorporar el GLP al fondo de estabilización ha sido, digamos, la medida que todos los técnicos opinábamos que no debía hacerse. ¿Que no debía hacerse? Que no debía hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos haciendo es gastar entre 2 y 4 millones de soles por día para, digamos, reducir el precio de este combustible, pero tempramente. Porque tarde o temprano el fondo que tenemos se va a agotar. El precio del GLP va a seguir subiendo internacionalmente, que viene el invierno en el hemisferio norte y el precio va a seguir subiendo. Es poco sostenible esta medida. Además, esta medida genera, como ya generó anteriormente, durante su anterior vigencia, un contrabando interno de combustible, genera una serie de incentivos a hacerlo incorrecto, pero también a que sucedan hechos como el que sucedió en Villasaldez de El Salvador ya hace algunos o varios meses atrás, no hay un año. Entonces, si bien es cierto que esta norma que ha reincorporado el GLP ha dado medidas que fortalecen la fiscalización, lo cierto es que, digamos, la informalidad es salvajeante en el resto del país. O sea, lo que decimos es que es una medida para todo el país, ¿no? Y no estoy seguro que el supervisor de Socinanín va a tener la posibilidad de contrarrestar a la informalidad con el mismo éxito en el resto del país que en Lima. Señor Lazo, ¿cuál hubiese sido la alternativa más prudente para nuestro país en lugar de incorporar el GLP al fondo de estabilización? Sí, Carlos Benocias. Mira, en realidad la medida que se estaba solicitando y que técnicamente se decía que era mejor es utilizar el FICE, ¿no? Utilizar el FICE para que cumplí el número de familias beneficiadas con este bono de descuento porque es un subsidio directo, va realmente a la familia que lo necesita. Pero además porque tiene otro beneficio, porque cuando reincorporamos el GLP al fondo de estabilización de precios, la demanda de este combustible va a seguir creciendo, ¿correcto? Y estamos perjudicando el desarrollo o la masificación del gas natural, que es, digamos, lo que el país debería hacer o a lo que debería tener, ¿por qué es el combustible que sí tenemos, no? Entonces, este tema de la masificación que tantas veces ha sonado, pero que muchas veces tomamos decisiones políticas y no técnicas hacia lograr los objetivos, ¿no? Señor Lazo, precisamente sobre el tema de gas natural, ¿no? Nos lleva a camisea, ¿no? Hace unos días el presidente Castillo anunció la necesidad de recuperar el gas de camisea. ¿Cómo interpretar ese anuncio? Bueno, yo creo que en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que gas es nuestro. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de las poblaciones, ¿sí? El gas es cierto que está concesionado, hay una empresa concesionaria con la que se puede y se debería poder negociar lo que se establezca, lo que se considere. Pero lo más importante es que la población pueda utilizar el gas. Fíjense, todas las concesiones en nuestro país tienen algún problema. En el sur tenemos el problema de que el gasoducto del sur no se llegó a hacer por el problema como debe. Y no debemos confundir a Ode, que hay que meter los precios sin ninguna duda, con la necesidad de tener gasoducto en el sur. En el norte y en parte en el sur tenemos que las tarifas del gas natural y el cofactado no llegan o no son suficientemente competitivas. Y en Piura tenemos una concesión que ha empezado de manera temprana y ya tiene 1.400 casas conectadas antes de empezar la concesión en el periodo comercial, pero ¿cuál es el problema? De que hay un proceso judicial interpuesto contra el Ministerio de Energía y Minas por el anterior concesionario que no cumplió el contrato y que pretende paralizar el avance que se ha tenido para la población. Entonces, ¿qué nos pasa? Sí, doctor Lazo, ahí sí quería que la información sea muy puntual, porque cuando se dice vamos a recuperar camiseta, entonces se entiende que sea para el consumo masivo, para el consumo de todos los peruanos. ¿Quién es responsable de que esto efectivamente sea así? ¿La empresa privada o es el Estado con las decisiones que toma el gobierno? Bueno, yo creo que en el tema del gas lo somos todos, incluso la sociedad civil, porque la sociedad civil también tiene que estar atenta, pero el Estado, sin duda, es quien da y marca las reglas de juego. Y esas reglas de juego tienen que ser mirando un horizonte de largo plazo y no, en medio plazo, la encuesta de mañana, otorgando un fondo de estabilización de precios combustibles, por ejemplo, o dando un discurso de nacionalización que puede sonar bastante bien para algunos, pero que, sin duda, afecta más bien el desarrollo y la posibilidad de conseguir más recursos. Fíjense lo que pasa en Bolivia. En Bolivia se puede decir que tienen un gas más barato o lo que pueda, pero lo cierto es que hace muchos años que no hay exploración y que no se encuentran nuevos campos de gas. Entonces, esas medidas no van a funcionar si no se hacen adecuadamente. Muy bien, señor Renato Lazo, muchas gracias por estar esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Bueno, señores, estamos ya llegando al final de Ampliación de Noticias el día de hoy, pero viene, ojo, Encendidos. El tema fundamental, la variante Delta, es la predominante en el país. Conversaremos en Encendidos con la doctora Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Hoy, Encendidos con la conducción de Omar Mariluz y Noemi Mamani. Así que quédense con nosotros aquí en RPP, La Voz del Perú. Gracias, Mabel. Gracias, Norma. Nos reencontramos el día de mañana. Nos vemos. Buenos días. Hasta luego. Chao.